Y ahora presentamos el mensaje de hoy. Y ahora presentamos el mensaje de hoy. Querido hermano que me escuchas, andamos muy deprisa en esta vida. Estamos viviendo un tiempo de velocidad. Los trabajos, las ocupaciones, los negocios, la vida social, política y económica están invadiendo el ser humano de tal manera que no tiene tiempo ni para dedicarlo a sí mismo. Recuerda que hoy es el primer día del resto de tu vida. Por lo tanto, tómate tiempo para ser feliz. Apártate de cuando en vez y medita profundamente en lo que eres. Imagen de Dios Saca provecho de ti mismo Tómate tiempo para ser feliz ¿O acaso ignoras que tú eres único e insustituible en esta vida? ¿Que cuando Dios Padre te creó, rompió el molde para que nadie sea igual a ti? ¿Por qué no te sorprendes por las maravillas que hay en ti mismo? ¿Y por cuánto te rodea a tu alrededor? ¿Tan lógico y natural se te antoja el hecho de que esté vivo en el día de hoy? ¿A lo mejor hoy cuántas personas han muerto Sin ver la luz del día Sin saludar a sus seres queridos ¿No encuentras nada de particular En el tiempo que se te regala gratuitamente Para que puedas ser dichoso Para que puedas reír y bailar? ¿Por qué perder el tiempo Tras las insensatas búsquedas del dinero? ¿Por qué acumular preocupaciones Pensando en lo que mañana o pasado sucederá? ¿Por qué tanta intranquilidad en tu vida Que aún durmiendo estás inquieto? ¿O al contrario ¿Por qué estar acostado cuando aún brilla el sol? ¿No tienes obligaciones? ¿No te preocupan los que te rodean? ¿O al contrario Eres un parásito en la vida? ¿Eres un vegetal? Tú eres imagen de Dios Y Dios ha puesto en ti Las cosas necesarias Para que seas Una persona feliz Tómate tiempo Para ser feliz Amas y quieres ser feliz Amas y todo cambiará Amas y así comprenderás La alegría de vivir Amas y quieres ser feliz Amas y todo cambiará Amas y así comprenderás La alegría de vivir Amas y así comprenderás Amas y quieres ser feliz Amas y todo cambiará Amas y así comprenderás La alegría de vivir Amas y así comprenderás Amas y así comprenderás Amas y así comprenderás La alegría de vivir Te amo mi hermano Te amo mi hermano Te amo mi hermano Porque Cristo vive en mí Te amo, mi hermano, te amo, mi hermano, te amo, mi hermano, porque Cristo vive en mí. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará, ama y así comprenderás la alegría de vivir. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará, ama y así comprenderás la alegría de vivir. Un frío ardiente está llenando mi vida, un frío ardiente está llenando mi ser. Un frío ardiente está llenando mi ser. Un frío ardiente está llenando mi ser. Si quieres sentir el fuego de su amor, alaba a tu Señor y gózate con Él. Alaba a tu Señor y gózate con Él. Si quieres sentir el fuego de su amor, alaba a tu Señor y gózate con Él. Alaba a tu Señor y gózate con Él. Alaba a tu Señor y gózate con Él. Gracias.